Positiva Radio FM punto com, para siempre. Hola que tal amigos, les habla Carlos Sanz, gusto en saludarles. Esta vez les presento, costumbres y celebraciones de la Navidad en el mundo entero. Suiza, la Navidad en Suiza se anuncia con el primer domingo de Adviento. Para estas fechas, los suizos hacen una corona de pino y la decoran con cuatro velas. Cada domingo anterior al 24 de diciembre se enciende una de estas. Y es ese día cuando se decora el árbol de Navidad. Perú. La noche de Navidad, las familias peruanas degustan el tradicional pavo al horno, con puré de manzana o lechón. El ambiente fuera de las casas es totalmente festivo. Por las calles se oyen villancicos y en algunas localidades es difícil andar por las calles, porque están totalmente repletas de vendedores ambulantes. El comercio callejero es enorme en esta época del año en esa nación. Guatemala. El pavo, también es el plato central de la cena de Navidad de los guatemaltecos. Pero también es una costumbre comer unos tamales rellenos de distintas carnes, pasas, almendras y aceitunas. Los postres suelen ser preparados con frutas tropicales. Son famosos los buñuelos dulces hechos con miel. Y en cuanto a la decoración, en Guatemala es común observar las casas, parques y calles decoradas con farolitos, árboles de Navidad y el tradicional nacimiento. Estas fueron costumbres y tradiciones de la celebración de la Navidad en el mundo entero. Una producción de Carlos San y Positiva Radio FM.com Y cortesía de esta emisora.